Hola amigos, soy Diego Charly Casablanca de Las Vegas Nevada y gracias por mirar mis videos. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya llegamos amigos, ya llegamos a la casa, al caso no no, donde voy a tocar, ahí voy a ver si me quitan esa camioneta, vamos a ver si me quitan esa camioneta y llegamos al lugar de la fiesta, hoy sábado junio 10, 20, 23, a ver si me hacen el favor de quitarme esa camioneta, que está ahí, bueno si no me pongo aquí, me pongo aquí, aquí me descargo, aquí ya vine a tocar una vez, ya una vez vine a tocar aquí, con mi amiga, antes tenía otra casa, más cerca, pero ahora compro una muy lejos, muy bonita mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya casi todo listo, hoy un cumpleaños en una ocasión o no, a ver que tal me va, hoy tocó DJ ahí con mi sombrilla por si llueve y el corazón, a ver que tal, aquí terminando de comentar, mi equipo de audio y misión y pantalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!